So, tírame, si tú quieres problemas, demuéstrame, que tú me das la competencia, lo siento, porque la liga no la gata, pues, sabes que tengo el estilo pa' poderte eliminar, pues, sabes que tengo el estilo pa' poderte eliminar, pues, sabes que tengo el estilo pa' poderte eliminar, pues, sabes que tengo el estilo pa' poderte eliminar, so. Quieren evitar, pues, todo lo van a lograr, porque alguien viene conmigo y ahora con Baby Rasta, México está más patada, que nos podrá poner, yo soy conveniente, se echó un poquito para atrás, nunca tres estúpidos, que ni con hace uno, pues, si no sabían, el guerrero ya se empureció, mejor me te corruye, porque alguien viene esta vez, con un poco de pura y en tal, de tu ánima con más poder, así que chica, brinqueza ruta una vez más, Baby Rasta dice que si tienes que bailar, yo soy, yo soy, soy yo el mejor, como le digo, como no, pues, robó el show, Baby Rasta dice que si tienes que moverla, alguien me dice que si tienes que moverla, Baby Rasta dice que si tienes que moverla, PAPAPAPAPAPAPU. Adivina quien se domina, adivina quien se domina, adivina quien se domina, te tengo el amigo y soy yo, cuando Manner va cantando, la nena va cobrando, la rima y esa rima me vio. Así que adivina quién se domina, detengo el Amiri y soy yo. Cuando se le iba cantando, la nena va tocando la rima y esa rima me vio. Chicos y corazón te empezas a escuchar, lo que yo voy a cantar. Pues a la chica yo la quiero mermenear, y que no pude a parar yo. Hey, 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 yo. Todo el mundo grita, el playboy salió. Hey, 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 yo. Todo el mundo grita, poste el playboy salió. Y sabe que es Alberto que viene a cantar. La nena que le gusta que se amanejar. Ay, con el mal el macho cruz ha salido. Sabe que el niño playboy viene a pie en ese tío. Hey, 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 yo. Todo el mundo grita, poste Alberto salió. Hey, 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 yo. Ay, con tu mamá no el de mira quedó. Hey, 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 yo. Todo el mundo grita, poste el playboy salió. Hey, 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 yo. Y el macho cruz se quedó. Y me pregunto, ¿por qué estamos en el teléfono? Y me pregunto, ¿por qué estamos en el teléfono? Y me pregunto, ¿por qué estamos en el teléfono? Y me pregunto, ¿por qué estamos en el teléfono? Y me pregunto, tiene una respuesta. Y me pregunto, tiene una respuesta. La respuesta es que no tienes nunca que contar. Ahora solo tienes que hacerse la realidad. Con ella está blanca, su mano está bajo. Ahora ella se paga con lo que eres de escuchar. Hazle una llamada a su conciencia. A ver si con eso no quieres, te queda. Dile, dile que si quieres me arrodillo a tu pie. Quiero que sepas que yo ya vengo que estar sin ella ha sido amargo. Te quiero, te quise y te quedé. Quiero que sepas que esto es de broma. Eres la mujer y ahora toma ropa. ¿Qué? Hay una dirección. ¿Qué es lo que estás? Ok, ok, ok. ¿Cómo? ¿Cómo? We, we, quote. We, we, dice el paboteque es de la nitrogue. Que se viene a broma que no me proviene. Y luego el enemigo no puede. I do not go. We, 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 dice el paboteque es de la nitrogue. Y luego el enemigo no puede. Y luego el enemigo no puede. I do not go. Si tu no me entiendes yo vivo una nueva vida Para que el que me da tu para mi es el candare Le doy todo mi amor le doy todo mi respeto Dije del enemigo que conmigo ya no tuve Porque yo vivo en mi pelea la batalla Muchos tataros pero no hay nadie que le gane Sabes tu muy bien que para el recontricante Vaya tu del medio porque ya salio el rinco Si tratas de tirarme de tu vida tengo un libro Contigo a ese el mismo de original no tiene nada Pero de que tu piste siempre y no avanza repito yo Dale dale que empezamos a moverla 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 Echa el destito en esta cama de llegala Digo chola chalera ahora tiene que bailala Reimo el ritmo me lo va a tirar Tu sabes ahora es el tiempo que va a comenzar Digo jala que como siempre voy a saludar Echa el destito en esta hora y voy a improvisar Dicen que se volumen de meter bien a fuego Aquí es que la tienta putada se llama el destito así Si